¡Vamos, vamos! ¡Gol, carajo! ¡Vamos, papu! ¡Venga, chivas! Y se cortó la racha del superleón Que tenía muchos días que no perdían su casa El día de hoy el rebaño sagrado cortó esa racha ¡Vamos! ¡Vamos! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor Sean bienvenidos a un video más el día de hoy Ya no me voy a desgastar tanto Porque hoy vamos a ganar Si Dios quiere, si Dios lo permite Diría la rolita de reggaetón ¡Vamos a ganar! El día de hoy el rebaño sagrado visita a León Es por eso que traemos esta indumentaria chulada ¡Ve nomás! Andamos estrenando Como también lo está haciendo el rebaño sagrado Con un tercer uniforme muy, muy bonito Pero yo no lo puedo chulear Porque evidentemente van a decir No, pues que tú eres chiva Obviamente todo está a ser chido Por eso es que el día de hoy tengo a un chiva hermano También, ¿no? Que pues Digamos que todavía no es tan chiva hermano Públicamente, pero Querido Papu Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues a ver qué tal el rebaño hoy, ¿no? La verdad es que Es la fiera, la fiera La fiera Oye, espera a ver Sin colores ¿Qué tan bonita está la nueva playera del rebaño sagrado? Dos, tres, ¿eh? Como que el tono azul no me convence tanto Me gustó más esta Fíjate Sí, fíjate ¿Sí te la pondrías o qué? A lo mejor apostando Pero no, sí Hashtag Papu Chiva Ese es el hashtag del día de hoy Amigos, el partido ya comenzó Y ojo ahí que hay una pequeña modificación en la alineación En la portería está Gudiño No cambia mucho Pero en la defensa sí hay una modificación Está Mier Pollo Briseño en lugar de Tiba Y en la lateral no está Ponce En la lateral está Mayorga Ustedes saben que yo venía pidiendo a este Mayorga Y el día de hoy Titular Expuma, ¿no? Lo va a ganar No, mi hermano Mayorga es canterano Sí, tuvo una temporada con Perdió la final contra León, ¿no? Sí, 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 justo Entonces ahí el chavo trae la espinita Yo creo que lo hace muy bien Y el día de hoy ¿Cuánto va a quedar el partido? Yo digo que lo empatan a dos ¿Dos, dos? Sin comprometerse Pues mira, yo ya no voy a hablar de ese tema Porque los últimos videos Más bien todo lo que vaya a la temporada No hemos tenido un video ganador Pero tengo fe y esperanza Que el día de hoy va a ser nuestro primer partido Donde lo vamos a ganar Sé que muchos van a decir Ay, ¿cómo crees, León? Digo, mi corazón lo siente, amigos Mi corazón lo siente Y no puedo ir en contra de mi corazón Como un compita Que siente amor por estos colores El partido ya comenzó, muchachos Minuto cinco Rebaño Vamos a darle, por favor Por favor, vamos, vamos Venga, mi bucetich Por favor Y yo sé que se están preguntando ¿Qué está haciendo el papu? Pues bueno, por cuestiones administrativas Tuve que venir a la Ciudad de México A resolver un papeleo Y pues me cayó por acá el partidito Siempre es un gusto verle a la vida Siempre es un gusto ver a mi querido Papu Que no ha hecho... Qué curioso Siempre nos toca ver los Chivas León Los León Chivas juntos, güey Qué curioso Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí La semifinal Aquella noche triste, León Estaba Papu Que por cierto También fuiste agradecido, ¿no? Nos tocó por traer la que no No sé si recuerdan Pero el Papu ese día traía la del rebaño sagrado Este... Si encuentro una foto en este momento La pongo por acá No sé si la tenga en la mano Yo creo que yo sí tengo como cuatro ¿Sí? No, pues tú así eres el favorito a ese hermano Y esa vez nos tocó También nos tocó la semifinal Donde nació el famosísimo ¡Cállate! Ajá, cállate Que mucha gente sacó de contexto Pero pues bueno Que al final del día Así me llevo con mis amigos Hasta peor, ¿no? Sí Un poquito peor Así es que el día de hoy Somos dos Chivarmanos Apoyando al rebaño sagrado Qué bonito se siente, ¿no? Hay que irlo platicando Hay que irlo platicando Yo no cierro nada, pero... Acuérdense, chavos Papu Chiva Ese es el hashtag Porque lo vamos a convencer Alcen sus manos Y pongan el hashtag Papu Chiva ¿En qué porcentaje vamos? Yo diría que 30 que no 70 estamos arriba todavía O sea, 70 eres sabe 30 eres Chiva De puro cariño, ¿eh? De puro cariño Vamos, vamos por ese 50-50 Papu Chiva Yo creo que el rebaño Tiene que aprovechar Que no sé por qué Pero no está Cota Hoy en la portería, ¿eh? Entonces Ahí Chivas lo puede aprovechar Que por cierto Dato curioso sobre Cota Digamos que no es El mejor amigo de Papu Es un closet tremendo, ¿eh? Está mamadísimo Cota Tienes ahí una experiencia Con Cota, ¿no? Hubo un reto Que tú hiciste Que dominar No me acuerdo Y hubo un mensaje Donde dijo Ese güey no jugaba Ni con qué A ver, les platico Estaba Papu Haciendo el reto De dominar Con el papel de baño Cuando recién Empezó la pandemia Y Cota me respondió La historia Y me puso Ese compa Se ve que no jugaba Ni con su caca Y de ahí Como que se hizo tradición Pero en efecto Lo comentó Por el reto Que era el papel de baño Sí, o sea Es que no hice ni una No jugaban No jugaban nada Papu No, pues ni yo Y después de ahí Como que nació Una tradición Y cada que yo subí Una historia de Papu Me la contestaba Cota Así En tono de compas ¿No? Así cotorreando Y pues bueno Al parecer Papu no le cae También a Cota Es un maldito tipazo Ojalá que pronto Lo veamos Con la del rebaño Creo que para mí Sería mi fichaje De la Liga MX El ideal Cota me gustaría Pero Si crees que llegue En algún punto Lo veo muy difícil Lo veo muy muy difícil Pero Digo Se van a diseñar muchachos No, 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 no Qué golazo Carajo Tenemos al amuleto Del rebaño sagrado No, no, no Chapito Chapito Qué perro golazo Claro que sí Claro que sí Carajo No, no, no Muy bonito gol Señor gol Señor gol Nah Seguro es de Liga inglesa Es que te clavan el FIFA No te calles amigo Así, así Igualito Qué perro golazo De Chapito Se va al Manchester City Después de meter ese gol Vamos, vamos Vamos Rebaño Vamos Señor Ya cábalo Ya pítalo Profe Vámonos 29 minutos Y vámonos ya A dormir Por favor No No, no, no Tranquilos Tranquilos Ese gol no vale Ese gol no vale Mano, 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 mano Fue gol De León Pero pegó en la mano Ese gol No debe de contar Hay dos manos en el área A ver, a ver, a ver Déjame ver Eso no nos da nada No, no, no Mira Mira Con la mano Como gato Papi A ver, a ver Mira Qué dos bolas Dos manos Eso no es gol Eso no es gol Y literal mano negra Todos, güey Literal doble Doble mano, eh No contó el gol Gracias a Dios Y ahora sí Viene JJ El chamaco De JJ El chamaco Jaliciense Toyo de los Altos De Durango De Durango, güey No, mames Juvenatas Pumas Canteranos de Universidad Carretano De Morelia Michoacán De todos lados, eh El papu perro El papu perro Despertó el gigante, chavos Pregunta encuesta de la noche ¿Despierta el gigante o no Despierta el gigante? No ganan las chivas, eh Ya cambié de pronóstico Así jugando Qué seguridad, eh Qué seguridad No, así jugando Y van a ser campeonas Y van a ser campeonas A ver, todavía no acaba el partido Pero se ven las chivas diferentes Hubo un par de cambios Que hasta el momento Se han visto bien En la lateral Lo ha hecho muy bien Mayorga En la central Lo está haciendo bien el pollo Angulo que no se ha visto de titular Ahora le dan la oportunidad Y creo que lo están haciendo Muy bien arriba Eh, me da mucho gusto Ver a estas chivas Ojalá, ojalá Que así termine el partido Ojalá Mírate una esquina Echa de tu agüita ¿Cómo no? Cuando quieras, eh Cuando quieras, chapito Aquí andamos, eh Tiro de esquina Y el chapito Saca su agüita Es que fue jugada Sí fue la jugada Hay algo ahí Esa agüita Es la de los Monsters No, no, no ¡Sácala! Minuto 40 El rebaño Lo sigue ganando Y ahí es donde dices Ya acabalo, perro Que se termine El primer tiempo Sí No, mamu Dale, dale ¡Vamos! ¿Vamos? J.J. Que buen centro No, no, no Mayorga, Mayorga Yo se los dije Tenía que hacer titular Oye, pero Pero, güey ¿Está jugando a León? ¡Vamos! ¿Está jugando a León, güey? ¡Vamos! ¡Qué definición, eh! Mira Bucetich les dice Cabeza fría Cabeza fría Se va ganando ¡Vamos, vamos! Oye, festejó como si le hubiera mentido a la América Ese compadre, eh Le valió Le valió su pasado León ¡Qué buen centro de Mayorga! ¡Qué buen centro! ¡Qué tranquilidad! Con frío Más frío que un refrigerador, eh No, 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 no ¡Qué buena, Macías! ¡Vamos! Mira, lo apoyo Porque va a ser el de Qatar, güey Delantero matón de Qatar, güey Ustedes lo saben ¡Vamos, rebaño! ¡Vamos! Se termina el primer tiempo, muchachos ¡Vamos! ¡Vamos! Yo digo que ya lo acaben, ¿no? Que ya lo acaben ahí Que salgan el segundo ¡Ya! ¡Que salgan ya! ¡Vámonos! Que nos chinguen una agüita como el... Te firmo el 2-0 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y ahora sí, amigos Comienza el segundo tiempo de este partido ¡Venga, rebaño! Para este segundo tiempo No hay cambios El cuadro sigue exactamente como empezó No solo de Chivas También de León 45 minutos nos separan De nuestro primer triunfo de la liga ¡Ay, Mami! Te emocionas Porque acaban de ganar Y ¡ay! Mi equipo está todo mal ¡Vamos a ganar, carajo! ¡Vamos a ganar! Soy aficionario de Chivas Y así juegan contra el Real Madrid Yo voy a pensar Y voy a decir que van a ganar las Chivas Porque mi corazón eso dice Hoy lo va a ganar Chivas Y un compita diría Y van a ser ¡Campeonación! Luego les enseño un videíto de un compita Gritando que Chivas va a ser campeón ¡Ay, luego se los paso! ¡Venga, Gudiño! ¡Venga, Gudiño! Que este segundo tiempo no mete León, ¿eh? ¡No, no, 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 no puede ser! Gol Eso fue autogol del pollo Se perdió totalmente la portería, güey, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué me haces eso? ¡No, pollo! Que le diga a Gigi en el entrenamiento Que si se le puso huecos ¡No, pollo! Es que no, pollo Se ve todo bien bonito, es la verdad Sí, le puse a caer aquí Cabezón, se lo jugó ¡No, pollo! Bienvenida, papitola Vamos llegando Y acaban de invocar al famosísimo ¡Cállate! ¿Cómo están? Buenas noches ¿Cómo estás, amigo? ¿Forma de llegar, amigo? Nada más llegas y ve Por allá no va a ser un cállate Va a ser un lárgate Porque nada más llegas Echar la sal, ¿eh, compadre? Pero bueno, ya llegó otro chivarmano Ya llegó alguien que le va a los tigres Y somos tres chivarmanos y un tigre Minuto 65 ¡Vamos, rebaño! ¡Vamos! No dejemos que le caiga el ánimo El rebaño sagrado ya aventó tu camión Línea de 5, ¿eh? Y aquí nadie pasa ¿Cómo quedó el partido, Dieguito? Eh... O ya te está creciendo tu pelito, ¿eh? Después de aquella pelona Ya se me lo cortó una vez, gracias a Dios Ya traes look de chuponcito ¿Cuánto quedó el partido, amigo? Yo tenía que empatar a 2-2 Cuando llegara ¡Ay, güey! Acuérdate, amigo Ya después... Va a empatar a 2-2 Se emociona uno, pero 2-2 Y ese Hugo Sánchez Un lookcito de Hugo Sánchez, ¿eh? Amigo, 2-1 ¿Lo firmas? 3-1 Va a ver el rebaño sagrado 3-1, obviamente 3-1 de mi rebaño ¿Qué hubo el last? ¿No puedes tocar al portero? A sufrir 20 minutos, muchachos Mi deporte favorito Los fines de semana ¡Claro! Albitro justo Albitro justo Roja y 6 meses de cárcel No le puedes entrar así Al guapote de mier ¡Oh, mira a ese cantante Cómo lo encara, ¿eh? Sí, claro, güey Lo puedes lastimar, güey Claro, claro, claro ¿No se le atora? Sí, es naranja, ¿no? O sea, no creo que es roja, güey Es amarilla ¡Tú cállate! ¡No mames! ¿Dónde lo te pega, güey? O sea Tu vello es roja O sea Maldito, maldito chuponcito Le digo Si Chivas juega contra Los... Chivar, ¿eh? Chivar a su presencia, amigo Híjole Que la revise el bar, ¿eh? ¡Cállate! ¡Eh! Regresó el cállate Justamente contra León No te la voy a ver Sí Es que este güey es Es este Es más incómodo Que una patada En... Ya saben dónde, amigos Ahí donde le dieron la mierda Cambio del rebaño sagrado, amigos Sale Antuna y Angulo Y entra Cisneros Y Alexis Vega Y también sacaron al Chapito Y metieron a Checo Flores Vamos, vamos, vamos Vamos por ese 3-1 ¡Vamos, vamos! ¡Gol, carajo! ¡Vamos, papu! ¡Buen gol, eh! Los Illuminati, eh Mira Mayorga Lo cantó Lo cantó ese 3-1 ¡Vamos! Mayorga tiene que ser titular, carajo ¡Venga, chivas! Y se cortó la racha del Super León Que tenía muchos días que no perdía en su casa El día de hoy el rebaño sagrado Cortó esa racha ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No mames, wey! Si tienes uno ahí Estamos buscando el cuarto, carajo Estamos buscando el cuarto Se agregan 5 minutos Y el rebaño Va a ser campeón Lo va a ganar, lo va a ganar Lo ganamos, carajo Lo ganamos Y acaba lo perro ¡Vámonos, vámonos! Y el partido se acaba, amigos El rebaño sagrado lo gana La pregunta del millón ¿Despertó el gigante? Probablemente ¿Despertó el gigante? ¿Despertó el gigante? ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos, vamos! Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse al canal Regalarme un like Dejarme un comentario Usando el hashtag PapuChiva Porque a este Lo vamos a hacer chiva Amigos Qué curioso, qué curioso Qué curioso que ganó, eh Es la buena vibra Que le mete también un chiva hermano Nos conectamos Somos más Tres chiva hermanos Y acá Chuponcito, tigre Les mando un abrazo, amigos Cuídense mucho Y yo me voy en la siguiente Recordarles que esta vida Con la sonrisa ¿Sabes cómo es chiva hermano? Muchísimo más Sabrosa Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!